Oye, vamos a hablar inglés tú y yo Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Como yo te agarre, como yo te agarre, dándole café Cuando yo te agarre, dándole café Grabe a Panky para chantajearlo, ¿eh? Ha grabado, ahorita que yo quitándole mil pesos el paiqueo ¿Para gasolina? Para gasolina Muchas gracias, gran poder de Dios, mira La verdad es que esto está muy bonito hoy Sí, sí, sí Porque acá no es popi, porque no bailó ahí Nadie baila como yo Eso es popi, eso es popi Nadie, nadie, cosa como yo ¿Cómo estás? Mira, vino, 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 vino Denis Sí, vino Denis Un aplauso para Denis, cariño Muy bien Ella se llama como yo ¿Ella cómo se llama? María Dora María Dora Ay, con mucho apoyo Dice que estamos muy bien en la ciudad de Nueva York Ay, sí, ay, sí Pronto, pronto estaremos por allá Aunque sea nosotros nos vamos pagando nuestro pasaje Aunque sea nosotros pagando el pasaje Lo más que tenemos gente que nos paga nuestro pasaje Eso es verdad Eso es verdad, eso es verdad Eso es verdad Y pronto vamos a peñar con la obra teatral ¿Para dónde cogimos esto? Sí, ay Para Nueva York Para Nueva York Mira, pero este amigo es que todavía hay en la Croa ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pero Sara, Sara Hernández Ajá La que era secretaria general de Alexis De la plancha amarilla Ajá Pero ella renunció Pero Sara Después que ganaron renunció Pero que raro está eso de por Dios ¿Y por qué sería? Porque pensaría que las elecciones no fueron limpias No sé Digo yo que ella piensa lo mismo que Fausto Polanco Que ese gobierno no es como legístico Digo yo Mira Porque ella que renunció porque se respeta Diría ella Exactamente Porque si ganó la plancha de ella La plancha ¿Por qué ella renunció? Digo yo Ah, yo te voy a decir una cosa Ah, bueno Seguramente no tenía Ahora, yo te voy a decir una cosa Para más que brinquen y pantaleen Fausto Polanco y su gente Eso se va a quedar ya así No, ya, seguramente ya Con el bien de la institución acrobata Que se quede todo así tranquilo Hay otra cosa Dios mío ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo Una, dos y tres ¡El mundo se está acabando! Ahí ya no vi un video ahí en México Donde un hombre falleció Ajá Pero que antes de él fallecer dijo Ajá Que el día que ahí se muriera Su, 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 su ex mujer Su ex pareja Ajá Que ahora va a la tabla Con una canción bailándola a ella Que a él le gustaba Bailando con el ataúd Bailando con el ataúd Ahí mira Bailando con el ataúd ¡Cuántas mujeres! Nuevas mujeres tenían el ataúd Ay, santísimo Pero si hubiese sido aquí Hubiese sido ahí doble, 18 18 Porque los hombres dominicanos No son fácil Ah, no, yo sé que los dominicanos No son fácil Sí Y por eso El mundo se está acabando Pero déjame irme Que tengo que quitarle mis pesos A Panque No, espera Hay que aprovechar esos bonitos Esos bonitos No andan con tarjeta Siempre se lo ven Efectivo Y si me sabe que tiene tarjeta Yo le enseño el marifón Tú le vas a tomar El marifón ¿Qué? Mira Mira lo que salió aquí ¿Qué salió allá? Prohíben manifestaciones Cristianas en el metro ¡Mmm! Pero un reverendo Domingo Paulino Moya dijo Que es contrario a la constitución Que prohíban esto Después dio A los sanos valores Culturales y religiosos ¡Bueno! Pero es verdad, señores Yo no sé si es verdad o es mentira Pero es un tema muy delicado Y por eso Yo tengo que irme Ahora, yo te voy a hacer la pregunta, Ramírez Dime Esas medidas Fueron tomadas Porque los usuarios de el metro Se quejaron O porque El que impulso Esa medida Es un ateo, mi amor ¡Bueno! Yo mejor me voy ¡No! No te vayas Que ahora es que esto se está calentando ¡Oye! ¡Vamos a hablar inglés tú y yo! ¡Ya que te encuentras! ¡Ya que te encuentras!